Al inicio del milenio la nación sufrió una profunda crisis. Los adultos dejaron de confiar en la juventud y empezaron a temerla. Finalmente se aprobó la ley de reforma educativa del milenio. La vida es un juego. Este país ya no sirve para nada. Así que la lección de hoy es que os matéis unos a otros. Battle Royale. ¡Nabu! Esto no va a gustarte, pero... no me fío de ninguno de ellos. No lo olvidéis nunca. Luchad por sobrevivir. Y averiguad si realmente lo merecéis. ¡He dicho que nada de cuchicheos! Lo siento. Va contra el reglamento que yo mate. ¡No! ¡No!